¡Ajá! Este no era el video de hoy y se me dañó la cámara Una de mis promesas como creador de contenido de este año es ¡Al menos dos videos seguidos! Aunque me falle la cámara, aunque no tenga internet, aunque no haya luz, papá ¡Dos videos! Y por eso estamos aquí hoy Este video era para el sábado, pero se me fue todo el esfuerzo en el de Madoka Por aquí lo tienen, hace unos 5, 4 años, yo qué sé Hablé del modo Zenin de Naruto Y el día de hoy vamos a hablar del resto de modo sabio ¿Qué tal chicos adultos? Soy el Taya aquí... No estoy... ¡Y esto es los otros modos sabios! No pensé mucho el título, la verdad No, ok, ok, antes de ver cuál es el modo sabio más poderoso Primero definamos, ¿qué es el modo sabio? El Zenin modo Es una técnica que te permite absorber la energía de la naturaleza Algo que existe en la tierra, las plantas, la atmósfera, bla 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 Y combinarla con tu propio chakra Para así realizar Zenjutsu, es decir, técnicas de sabio La combinación del chakra con la energía natural es poderosísima Porque es un grado más de poder a las ya existentes técnicas de ninja Por ejemplo, Naruto es capaz de usar el Rasen Shuriken Una técnica de grado S que si te toca, te hace a pedazos a nivel microscópico Tan dura es que cuando se la clava a Kakuzu, upa, le quita 4 vidas a la vez Fue tan horrible que luego Obito le dice a Pen Eh, ten cuidado con Naruto que se bajó 3 vidas de Kakuzu Eso sí, la técnica tenía un fallo Y es que no podía lanzarla Tenía que pegarla cuerpo a cuerpo Sin embargo, con el Zenjutsu es capaz de lanzarla a distancia Y eso es en esencia lo que hace el Zenjutsu Las habilidades que ya tenías te las potencia Eso incluye todo Velocidad de reacción, fuerza física, resistencia Y pues que tus técnicas sean más rotas de lo que eran antes Ahora, si está tan roto ¿Por qué no todos lo usan y ya? Por dos razones Primero, para poder hacerlo necesitas nacer con un montón de chakras Personas como Kakashi que tiran un par de Raikiris Y ya están pidiendo cambio al entrenador No pueden aprender esto Segundo, es bastante difícil porque si no eres capaz de balancear perfectamente La energía natural con tu chakra estás muertísimo Jiraya por ejemplo nunca lo pudo lograr También tienes que tener suerte de tener un cuerpo lo suficientemente fuerte Que te soporte la adaptación a la energía natural Por ejemplo, Orochimaru es de los tipos más talentosos del manga Y aunque encontró el Ryuchido que es la cueva del dragón No pudo dominar el Zenjutsu porque su cuerpo no aguantaba Pero bueno, ahora que hablamos de todo esto ¿Cuál es el más fuerte? A ver Primero el más conocido que es el modo sabio de las ranas Esto lo usan Naruto, Minato por alguna razón Y Jiraya de manera incompleta porque aprender esto es infumable Y el hombre no es un monstruo como lo es el Adidas o el Jisus La principal ventaja que tienes es su combinación con el Kawasu Kumite Que es el estilo de lucha de los sapos Es espectacular porque te permite darle más alcance a tus golpes Sin que el oponente se dé cuenta El mejor ejemplo es cuando Naruto no le atiene el golpe a Pain Pero por el estilo de los sapos igual se lo conecta en la cara Y lo manda a volar Esto es clave porque una de las cosas que hacían tan buenas las peleas de Naruto Era que como no sabías que iba a hacer tu oponente Lo primero era intentar sacar la información Ya sea con clones o lo que sea A Pain le salió porque pues es una marioneta que revive Pero imagina que estás peleando contra Naruto Y te tira un puñetazo y tú lo esquivas y dices Listo papá Y de repente te rompe la cara igual WTF Está buenísimo ¿no? Del resto yo canónicamente pues no le vi otra cosa Tiene bonos como que usando a los sapos puedes constantemente acumular energía Que fue lo que hizo Jiraya Pero esto es como unas rueditas para la bicicleta Las habilidades de los dos sapitos no es parte del modo sabio Solamente ayudan a Jiraya porque no puede hacerlo por sí solo Ni porque lo quieren mucho la verdad Del resto tiene las mismas habilidades que todos los demás modos Ya saben resistencia, fuerza, habilidades, bla 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 Vamos con el siguiente Tenemos el modo sabio de las serpientes Kabuto en realidad hace una transformación de sabio porque cambia todo su aspecto En vez de unas leves marcas como Naruto, Minato o Hashirama por alguna razón Pero sus habilidades nacen de las enseñanzas de las serpientes Entonces es un modo sabio adaptado a los 1000 ADNs que se inyectó el enfermo Pero bueno el punto es que está interesante porque su enfoque va netamente en lo sensorial El único usuario que vimos de esto fue él Y el tipo hacía dos cosas claves La primera podía fundirle energía natural a los objetos Para así darles vida, entre comillas Kabuto agarraba las estalactitas y varias piedras de la cueva Y estas se movían por sí solas Segundo y para mí más importante, su habilidad sensorial El hombre es capaz de detectar el calor como lo hacen las serpientes Entonces sin importar que no haya luz en un sitio O que en su defecto sea un sitio demasiado brillante Igual puede ver al oponente Y debido a la naturaleza de las mismas serpientes Kabuto puede cerrar la córnea de sus ojos Y hacer líquido el interior de su cuerpo Para así evitar las vibraciones que recibiría un cuerpo normal Y lo importante de esto es que el modo de las serpientes Tiene una técnica llamada el Senpo Hokugeki no Jutsu La cual tira un resplandor y unas vibraciones tan fuertes Que el oponente no puede ni siquiera reaccionar Y queda aturdido Ni porque tenga una defensa delante Como lo vimos con Sasuke que con el Susano prendido Igual se lo comió con papas Esto si está desbalanceado Porque aquí no importa cuantos enemigos son Está anulando toda la zona de combate Mientras él puede moverse sin problemas En resumen si son humanos cagaron Ahora si está tan roto ¿Por qué no ganó? Bueno ya vieron contra quien peleó Aquí da igual la lógica Si Tachi está presente es garantía de que lleva salame Las habilidades sensoriales para mi están fuertísimas Tan así que es literal la razón por la que Naruto y Sasuke Podían pegarle a Madre en la guerra Y el modo sabio de las serpientes potencia eso al máximo Entonces está durísimo Dato curioso ¿Kabuto entonces era un tanque de chakra? Pues no ¿Y entonces cómo obtuvo el modo Zenin? Ah, al puro estilo del final del manga papá Con células de yugo Su clan absorbe energía natural constantemente Y pues no requiere talento Está usando bendiciones genéticas Sí, es un pay to win básicamente Y ya que lo mencioné Hay otro modo sabio extraño Y es el de yugo No viene de ninguna enseñanza Como lo es el de los sapos o las serpientes Viene de sí mismo porque así es su clan ¿Se acuerdan que yugo se volvía loco Y se transformaba en algo raro allí? Bueno, eso es un modo Zenin El tipo sentía angustia, ansiedad y demás emociones Porque le cuesta manejar el constante flujo de energía natural Pero como es parte de su clan En vez de morir pues se vuelve loco De lo que mostró en el canon ¿Es capaz de disparar rayos láser? En realidad se ve que son fuertísimos Porque atraviesa paredes y montañas Y lo que le pongas al frente La cuestión es que son lentísimos Cualquier usuario que tenga algún tipo de talento sensorial Lo esquiva y se lo raja O más fácil aún que sea rápido El Raikage ni siquiera necesitó la armadura de Raiton nivel 2 Solamente lo esquivó Se fue a tomar un café Vino y se lo rajó Mientras yugo todavía tiraba el ataque De todos los senjutsus Para mí este es el peor Y me gusta que sea así Porque tiene sentido No está aplicando una disciplina Un entrenamiento Es algo con lo que nació Y ya está Kabuto usa esta herramienta Pero aplica lo que le enseñaron las serpientes Entonces ahí está la diferencia Ah sí Yugo también puede sanar a otras personas Reemplazando órganos y todo Con Sasuke lo hizo por ejemplo Luego de la pelea con Bi Porque ambos tienen el sello maldito Entonces sus chakras serán compatibles En algo así Parece que solamente puede dárselo A otro usuario de su misma energía natural Que les recuerdo Eso era el sello ese de Orochimaru Entonces pues está bastante útil Pero limitadísimo Aparte de sus Porque su cuerpo pasa a ser el de un niño Y con esto vamos al último El último es el de las babosas Y de esta mierda No tenemos ni un píxel canónico El databook habla de algo llamado El bosque Shikotsu Que es supuestamente De donde viene Katsuyu Tienen el mismo sistema De los otros dos Un líder animal Una sola especie que habita Hablan y pueden ser invocados Por ende en teoría Deberían tener un modo sabio La cuestión es que No conocemos a nadie que haga esto En teoría Hashirama debería Porque pues La nieta es usuaria de las babosas Y él tiene un modo sabio Que nunca se explicó Entonces Supongo que viene de allí Pero no hay nada confirmado En resumen No sabemos un carajo de esto Luego de 700 capítulos Y por ende Así se va a quedar Por toda la eternidad Entonces ¿Cuál es el más fuerte? Si hablamos del usuario Con modo sabio más fuerte Sin dudas Hashirama Porque está hecho Del 100% De células de Hashirama Pero Usando solo Lo que aporta cada modo Para mí sin dudas Es el de Kauto Las habilidades sensoriales Son clave En las peleas de alto nivel Sin habilidades de estas No puedes golpear a nadie Tampoco puedes Defenderte de gente rápida Sasuke por ejemplo No podía seguir al Raikage Con su vista Y tiene un Sharingan Pero Un ninja con capacidades sensoriales Lo ve venir De paso combina Excelente con el Hakuge Kinojutsu Y está rotísimo En pocas palabras Lamentablemente Lo pusieron a pelear Con esos bichos Que no les gana Nadie Especialmente Itachi Que se escribe solo Entonces Nada que hacerle Tal vez Lo humillaron Y lo transformaron En monja Pero No fue porque Su modo sabio Haya sido débil Es porque Su oponente Era el mangaka De la obra Así que El modo sabio De las serpientes Para mi Es el más fuerte De todo No te vayas todavía Si te gusto este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Termine mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video